Todas las mazones grites y en la disco no se comportan Esta noche cerco para discos perrear Y un trajecito pa' que se levante Todas las mazones grites y en la disco no se comportan Esta noche cerco para discos perrear Y un trajecito pa' que se levante Todas las mazones grites y en la disco no se comportan Esta noche cerco para discos perrear Un trajecito pa' que se levante Todas las mazones grites Y en la disco no se comportan Esta noche acerco para discos perrear Un trajecito pa' que se levante Gracias por ver el video